Tengo este internet más lento. No sé qué está pasando. Tengo que llamar a la compañía que arregle este pequeño problema porque no me está dando. Déjame prender más luces porque esto es una oscuridad aquí y yo va mi pastor. Mira, estoy bien, estoy bien. Aquí va a gelar un ratito contigo y voy a chinchar y hablar de la vida. Tú sabes cómo es esto. A ver quién está por ahí. ¡Ay! Me conecté. Tú sabes que hace tiempo que no me conecto aquí en TikTok. No estoy haciendo los videos que yo hacía antes, ¿ok? Porque tú sabes que hay momentos y hay momentos, mi amor. Hay momentos y hay momentos. ¿Quién está por ahí? Mili Ayala, ¿cómo tú estás? Sinvergüenza. Elizabeth, gracias por la rosita. ¿Ah? Elliot, mi amor. Hola, yo te amo tanto, mi vida. Tú estás en todas como yo. I love it too much. Mili Yanny, gracias por la rosa. ¿Quién fue ahí? Vi tu mensaje. Mira, te vi. ¿Dónde tú me viste? En canzoncillos. No, I love it, Elliot. En todas partes, I love it. En todas partes eres bienvenido y en todas las partes eres amado. Love it too much. Junkie, no tengo cafecito hoy. Se me acabó el cafecito vineal. Se me acabó. Diana, gracias por la rosita. Está chula. Carmen, ¿cómo estás? Mira, Mel. Tanto tiempo, Mel. Estoy apagado. No me conecto. No me conecto en TikTok. Imagínate, eso no es de Dios. Ángel, gracias por la rosa. ¿Quién más está por ahí? Elliot, estoy... No, mi amor, no. It doesn't matter. Ok, Elliot, en todas partes eres bienvenido. Y se te ama y se te quiere porque siempre estás dando presente. We love it too much. Ok. Mayra, ¿cómo tú estás condenada? ¿Cómo tú estás? Héctor, gracias por la rosa sinvergüenza. ¿Cómo es? Great. Estoy muy bien, mi amor. Ha sido un día bien busy. He estado todo el día súper busy. Imagínate. Bueno, acabo de terminar un live de una hora arriba en el estudio hablando de negocios y monetización de las redes sociales. Más antes de eso estaba haciendo otro live en Facebook de 30 minutos. Más yo escribo artículos. Yo siempre estoy haciendo algo. ¿Ok? Yo siempre estoy haciendo algo. Ay, Diana, thank you por ese cariñito. Lilet, ¿cómo tú estás? Y Alejandra, gracias por la rosa. Y Karol... Karol Carito. Karol Carito es... Sí, ahí es lo que dice. Y Valencia. Ese es en vivo en YouTube. ¿Cómo fue? El vivo en YouTube, ¿qué? A ver. Ese en vivo en YouTube estuvo, de hecho... Qué bueno, mi amor, ¿viste? Claro. No, tú sabes cómo es esto. Ya tú sabes. ¿Veá? Da ahí. O de ahí. Un día quieto en un live contigo. Tú sabes cómo. Ay, lo que no tengo es café. Café no hay. ¿Eh? Café no hay. Pero está bien. Después nos organizamos y se tiene... Miguel, ¿estás mejor? Miguel está un poquito enfermito. Está mocosa la niña. ¿Ok? La niña está mocosa. Está... Síntomas... No tiene fiebre ya, ¿verdad? No tiene fiebre. Eso yo creo que es una cogestión nasal. Está con su tosecita. Está con la moquera. ¿Tú me entiendes? ¿Qué se va a hacer? Mayra, gracias por ese corazón pelu. Sin vergüenza. Saludos, Silvana Muño. No, anyways. Sí, está enfermito, Mel. Da, da, da. Miguelina está. Está enfermito. Yulice y Mau, gracias. Y Daisy, gracias por la rosa. Gracias, André. Soy el igual que estás ando relajando la raja. Tranquilito. Ya tú sabes que yo he repetido 28 mil veces sobre mi caída que tuve en mis negocios, en mis finanzas y que yo dañé mi crédito. Y eso fue un desastre total financiero. Pero, pero, yo sabía que yo iba a levantarme nuevamente. Este mes se cierra fenomenal, ¿ok? Se cierra fenomenal con más de 20 mil dólares en ingresos desde mi casa. Love it too much. Que sea de paso, si esto es algo que te interesa, estos temas de cómo monetizar las redes sociales, usted se da la vuelta por albinburgos.com, que es mi página, donde yo enseño a las personas cómo monetizar las redes sociales, ¿ok? Eso es todo. Buenas noches, Silvia. Silvia es bien tarde allá. Son como las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo que tú no me escuchas? Gracias, Mel, por el regalito. Muchas gracias. ¿Qué? ¿No vendemos qué? Ah, qué bueno, este, en Chile. Que están disfrutando ahí de la, de la independencia. Pero, espera, mira, mira, mira quién está por aquí, mira. Mira. ¿Está bien por qué? Yo estoy enfermo. Y yo le tengo a él rotundamente prohibido verme de cerca. Mira, lo oye. Mira la enferma. Mira la enferma. Ay, Dios mío, ¿dónde pongo la cámara, por Dios? ¿Qué qué? La cámara. ¿Cómo usted está paciente cero? Bueno, te voy a explicar que estoy un poco mocoso. Y si siento como que, como, como la congestión. Y cada rato estoy haciendo magia eso. Y la fiebre, ¿no hay fiebre? No, ahorita me dio una febril, pero, pero no, me siento un poquito mejor. ¿Y te chequeaste la fiebre últimamente? Lo voy a chequear ahora, espera. Tienes que ser un mínimo, el 104 a punto de, 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 de un paro. Dios mío, yo estoy aquí en Marvel, mira, los estudios de Marvel. En los estudios. Marvel Studios, mi amor. Ah, en los Marvel Studios. Sí, mi amor, por las pantallas verdes. Tienes que sepan que, mira, ahí lo dice que te dé cariño. Yo le doy cariño, lo que pasa. Eso no va a ir, mi hijo. ¿A dónde va? A Milano. Ah. Yo pensé que en el ánimo iba este. Ay, es que va. Yo pensé que en el ánimo iba este. Nene, no. Esto te explotó un emojón, que muchacho, esto no va a ir. No, mi amor, eso con una buena situación. ¿Por qué tú no te pones esto con este debajo de la lengua? Porque mi mamá me enseñó a hacerlo así. Ay, tú va debajo de la lengua. Todo el mundo lo dice, mira debajo de la lengua. Ay, caballero, Dios mío, con el apestazo de los ojos que yo tengo, de verdad. Te limpiará la puntita y te metió debajo de la lengua. Ey, sabes, pero no parece que tiene fiebre, porque cuando uno tiene fiebre, se saca que yo soy bien doctora. Mira, va por la 28. 98. No, tú estás bien, tú no tienes fiebre, esto lo que tienes simplemente una congestión nasal. No has empeorado, ¿verdad? No. Me doblaron te de ginger con limón. Yo siempre soy de los que pienso que después que uno no empeore, vamos bien. ¿Me entiendes? Tú estamos bien. Mi, 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 yo nunca he hecho lo de el ticto, caballero. Mi, mi, estoy un poco castigado, no quiero que se me pegue, ¿verdad? Miguel. Mire, ahorita, ahorita tenemos que reconocer que hubo como que un momento de tensión. Ajá. Porque yo publico un video en Facebook, pero soy un niño. Yo soy como un niño. ¿Necesitas la misma lengua de la lengua de la lengua de la lengua de la lengua de la対 çıktı? Mira, y pues cuando hice, cuando te oficial el video, pues me paraste, yo estaba haciendo una cosa. Dale para allá, la váyanse ¿verdad? Que me vas a enfermar homosexuelo. Y yo, mi amor, me puse un poco histérico. y se fue de la casa y todo me fui para afuera y no solté a las gallinas y todo para relajarme porque me subió la situación que se cocinar en sus jugos de la tristeza y toda la grama yo no quiero enfermarme porque como yo cuido un homosexual enfermo yo enfermo bueno nos cuidamos 25 años de aguanta expresión que yo voy para los 50 no es el mismo cuerpo si está bien light bien bien como yo me tuve que comer una gallina hoy mi amor quizás te dan nivel gay 1.0 pero yo siendo una loca un homosexual ya arcaico a punto de ir por un museo me cae un tupón de esto de posiblemente me puede hacer hasta mucho más daño y verdad yo te saqué la pollita de la iso yo limpiando con el yo hablando con él y él pasando el pañito mira como dice ustedes están como mis hijos haciendo light desde la misma casa porque literalmente él está en la sala y yo puedo escuchar cuando él habla literal está como a como a siete homosexuales de distancia exacto ya está siendo homosexuales de distancia que esto que me una manita que dice cualquier paca esto como fue y no era todo esto algo que me unos comentarios yo no sé que está se dice 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 alvin tienes una voz penetrante señor mejor y con la voz de locutora provocando siempre está provocando un corazón peludo hay que mandar y como tú sabes que te mandaron corazón porque me salió arriba mi pantalla así como de un corazón peludo es todo qué linda la gente deberíamos hasta debatir cómo se hace un debate yo no sé hacer batallas yo no puedo yo creo que yo pueda y porque posiblemente me dan la tela o sea no lo duro ok pero yo mi amor mira por favor por el amor de dios pela yo no en facebook o sea que diga aquí en ticto para mi primera versión o esto o sea debería hacer más porque la gente te quiere mire y por lo ha ido la gente te ama y hay que darle al pueblo lo que el pueblo pide excepto cuando piden a diana no le voy a dar ninguna diana no hay si es un asunto complicado y complejo no es que simplemente imagínate esto me te dio pero yo no sé cómo se hace una batalla pero es que yo yo no creo que a mí me dejen batallar porque porque yo no tengo los requirements para hacer la batalla ay yo no sé ni cómo en igual no importa yo no sé ni cómo se hace eso y a mí ni me gusta ni batallar en igual me alegro hacer en la diana diana escobar es una amiga mía seamos de abogado pelucita escucha de esto miguel fue un placer hacer esta tele llamada telefónica de doctora a paciente homosexual estamos así que la instrucción es que se está mejorando toda la opción de ese termómetro principal que significa que va debajo de la lengua de bajo de la lengua que vamos a ver cómo yo soy bien doctora tú sabes yo soy bien doctora lo que usted ok ya lo que se va a decir 300 grados lo que vamos a ver paciente homosexual vamos a esperar y mientras esperamos que está pasando mirad 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 envidiosa la envidiosa de la rica y no está 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 no es la primera vez dame un break espérate está loca siempre está en mis vídeos comentándome está bien eso envidia posiblemente te quiere poseer el templo no porque te lo quitaste de nuevo de a lo que se ponga en cero de estar haciéndole así vuelvo en cero que mire que diga cero ok ok el tercero con lo llevado de la lengua no hables déjame este llegar a la loca esta riqui lobs o riqui lobes hay donde hasta el nombre es horrible riqui lobe escúchame bien préstame atención que mis palabras te van a durar mínimo hasta el 20 30 las personas que viven en paz y viven feliz no hacen lo que tú haces las personas que son felices no le están jugando la vida a los demás mi sugerencia será que tengo 10 de doctora con una paciente como práctica como miguelina de la torre mi recomendación como tú no jodas más belleza un polvo que te hace falta posiblemente usted lo que tiene allá abajo es mucho araña y telaraña y gajapata en la rama posiblemente miguel para ti para que tú entiendas cómo hacemos de este mundo de las redes que voy a años haciéndolo envidia y espejismo algo tú tienes que causa que esta loca se revuelca o algo tengo yo que causa que se revuelca lo más importante es no bloquearla porque te generan dinero lo que le hacen es a uno dinero uno se enfoca en la gente que quiere a uno cuántos del termómetro hay dios mío 101 con dos tiene fiebre tiene fiebre hay dios mío cristo protégeme padre no pasa nada a mí una vez me dio una convulsión con 39 de fiebre en cuna en grado en farenheim en farenheim no sé no sé si está en la computadora una de 104 por y para arriba 101 es una fiebre normal el cuerpo necesita la fiebre para matar los virus 102 o sea 39 102 con si todo yo convulsiones o sea medio en yey y tuvieron que meterme epinefrina y no sé cuántas mierdas como una pastillita para bajarla pero no te asustes que se las fiebre son necesarias mi mamá cuando le daba fiebre que estaba en el hospital no le metían nada y no la arropaban para que no le supiera más la enfermedad la dejaban porque las fibres son importantes mata los dirich entiendes ¿eh? 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 gracias Miriam por ese bella corazón mira mira dice que te dejo un bañito te da una pastita y te da un bañito para hacerme un baño caliente si o o o o o no tan caliente para que baje un poquito eso gracias eh eh por este peluche GC mira ay me mandó uno a mí sí sí dios mío piensa que tienes mejor people love you ¿eh? agua fría agua poquita tibiacita se me saca la gorra si es un poco de ruta rubén estos pelos están despeluzados mis amores miran estos no puedo no te dan a baños de agua caliente ok ahí sí es lo que mi mamá me hacía cuando era chiquito gracias gracias por la no se puede bañar con agua caliente uno ¿cómo? que no se puede bañar con agua caliente la idea es que más frita pues ayuda con con la fiebre no no debe tenerle miedo a la fiebre las fibres son buenas las fibres matan lo que esté la función de la fiebre es matar lo que está ahí dentro esa es la función de una fiebre pero ya cuando sí tú ves que va subiendo como lo coge suave mira que es cristian saludos sinvergüenza dice lo que él me cuida no es tanto no es no es tu madre no es tu madre hay me voy me voy a dar un baño pídate un bañito y relaja es más la mente de uno que causa ansiedad que cualquier otra cosa sí hay nada mis amores gracias por los regalillos gracias a usted por invitarme por ser un invitado honorable bienvenida pero algún día 20 pronto por favor si no sé qué pero está bien lindo esto una prestiguita bonita que la mandó me gustó el rey claro que la la bandel tu march me está dando un baño para que también los vamos a la vitor más el objetivo ay ok si no va le está bien una partita y te llaman porque saludos turnas los de tomar mariah yo vivo en orlando florida ¿Ok? Kelly Betsy, gracias por la rosa Yeah Las gallinas están bien, Josué Están muy bien, Miguel no las mató Ellas viven ¿Ok? Ellas viven Ay, qué lindo ese muñequito Gracias Saludo Pregúntame lo que tú quieras, mi amor Y dice que tiene uno que me quiere preguntar Pregunte, ¿tiene por ahí? Sí, Miguel vive conmigo Está aquí en casa Nosotros que nos pasamos Él está aquí, como a siete homosexuales de distancia Cuando digo siete homosexuales de distancia Entre él y yo Imagina, a siete hombres homosexuales Y esa es la distancia Entre Miguel y yo, él está en el cuarto ¿Te vas al baño entonces? ¿Te tomaste la pastillita? Wonderful No caliente, caliente Tampoco normal, templada Pero nada que sea caliente La idea es bajar Ok Así yo lo voy a decir Está aquí Haciendo homosexuales de distancia Iris, gracias por el regalito Mi amor, tan chula ¿Qué es eso? Tú te has botado hoy, chisí Con los regalitos I love it Gracias, luna y iris Muchas gracias Soy ni güey, ¿de qué hablo? ¿De qué? No Ah, pues el sistema Hay que activar el sistema Que estamos teniendo problemas con la pompa Porque el agua de la casa no viene de la ciudad El agua de la casa viene de la tierra O sea, se extrae a través de una pompa Ya tenemos las piezas Porque el vecino mío arregla eso Me dice, esta es la pieza Y me avisa y yo te la arreglo Pero la vacancia Y lo arreglamos fácil Le damos un botoncito Y la presión vuelve y sube Gracias por el corazón Milis Gracias por la rosa Gracias, chacha Que te mejores en el nombre de Dios Eberushka, saludó ¿Tienes pozo? Exacto, Diana Eso es lo que tenemos ¿Ya? Porque el lago de aquí es agua de manantial No es hecho por humanos Es un lago de agua de manantial O sea, de ahí sale el agua para la casa Y encima de eso yo tengo un sistema Que le instalé Que procesa toda esa agua Y saca todos los espíritus chocarreros Y cuando tú te bañas Que se lo conoce como un water softener Cuando tú te bañas El agua relbala Tú sientes como No sé si ustedes saben Lo que es un water softener Que tú te bañes Y el agua relbala Tú dices Dios mío, todavía tengo jabón Eso es lo que pasa Aquí en la casa con el Con el Ivana Ese soy yo, mi amor El Juana, no te lo comas Pero yo he hecho eso hace Años De ese video Años 2018 Imagínate Ah, gracias mi vida Yanis Gracias Y Edith Muchas gracias Sinvergüenza Tan homosexual Con esa gorra Heroína Gracias por ese corazón Mel dice Oye Y tiene en el techo Para energía solar No tengo ese sistema Nunca me llamó la atención Eso es como un préstamo También tienes que pagarlo Y no cuesta 5 dólares ¿Entiendes? Pero eventualmente Si me gustaría tener Algunas cosas solares Ahí Porque bendito Menos daño Al ambiente Claramente Claro Claramente Gracias Por enviarme Esa rosa Si Elliot No me gustó Yo dije Pero espérate Baja la luz Pero tengo que apagar Un bill de De ese sistema No Que va No Que va ¿Aún piensa vender tu casa? No mi amor Yo ok Porque muchas personas Que se conectan aquí No saben lo que pasó conmigo Ok Tú sabes que yo tenía una empresa Y la edifiqué Y la llevé a 1.3 millones de dólares Eso estamos claros Y ese negocio Me permitió comprar La casa que yo tengo Que es una gran bendición Tener su lago privado Y aquí yo tengo casi Dos acres de terreno Es una casa bien grande Con un terreno grande Y un hermoso jardín Pero yo de transiciones De Diana a Alvin Y en ese lapso Mi alma simplemente Necesitaba descansar Yo necesitaba Un descanso total Eso me desconecté De las redes No estaba haciendo El trabajo que tenía que hacer Y encima Facebook me quitó La monetización Y una cosa llevó a la otra Una cosa llevó a la otra Y me jodí financieramente Estuve dos años Utilizando mis ahorros Me quedé pelada ¿No entiendes? Y perdí todo Cerré mis empresas Y me puse A un punto Donde yo decía Ok Déjame buscar Para adentro Porque para afuera Es fácil Hacer dinero Es bien fácil De hecho Hacer mucho dinero Es bien fácil Si usas esto Yo no quería Hacer dinero De la forma Que yo lo hacía antes Y siempre venía Con este ángulo De que Dinero es fácil Pero la parte interna No está bien Déjame trabajar En esa área Y por los pasados Dos años Eso es lo que he estado Haciendo Estaba viendo De mis ahorros Mientras Estaba manteniendo El mismo estilo De vida So No me estaba Dando cuenta Y me estaba Metiendo en problemas Con las tarjetas De crédito Y una cosa Llevo a la otra Se hizo un meollo Perdí ese nivel De ingreso Y encima Metí DIP En más de 100 mil dólares En deudas De tarjetas De crédito Ok So En los últimos Dos o tres meses Llegué a la conclusión De que Me siento en paz Aprendí a no estar atado A nada material Por lo tanto Esto es simplemente Un techo Que valoro En el momento Pero yo no vivo Atado de él So yo dije En cualquier momento Puedo vender la casa Porque si la vendo Como yo la compré En 600 mil Hace 4 años atrás Y la casa está ya Por 1.2 O 1.3 millones Dije Está bien Porque vendo la casa Y tengo mucho dinero Me compro una casa cash Y vivo con el restante Y eventualmente Me recuperaré Me voy a dar dos meses Si en dos meses Mi situación no mejora Pues vendo la casa Pero nada que ver Porque hoy Este mes Se cumple el primer mes De ese plan Que yo tenía Yo decía Pues la puedo vender Como para Noviembre Por ahí Cuando yo la compré En un noviembre Se le hacía Como tú sabes Un juicio Justo a esa fecha Pero Todo está volviendo La naturalidad O sea Ya el dinero Está fluyendo Se avecinan Entrenamientos Que yo vendía De antes Más yo vendo Mentorías privadas Eso ya este mes Ya rompí récord En ventas Comparado con Todo el año completo Ok Todo el año completo O sea yo pude hacer Este mes So far O cierro Este mes Con el ingreso Combinado De enero Hasta septiembre Imagínate Que mal yo estaba En esos meses Pero fíjate En el En el camino Aprendí algo Tan y tan y tan Valioso En esta caída Número uno Que soy bien resiliente Que estas tormentas No me tumbó Porque aprendí Que estas cosas Son importantes Pero no Es lo más importante Lo más importante Es paz Y tranquilidad Aprendí Que no debo estar Atado Absolutamente A nada Ok Todo esto son cosas Que van a pasar Que se pierden Se queman Se pudren O cuando yo fallezca Otra persona va a vivir aquí So No hay que tener ataduras A nada material Y eso me ha dado Una Paz Y una tranquilidad Tan cabrona Pero tan y tan cabrona Que estaba Mira Fluyendo con la vida Fluyendo con la vida Pero Yo sé Que esto Sigue ahí Eso entonces Vamos a ponernos Para mi número Y este mes Me puse para mi número Estoy aquí Estoy bien activo Entonces ya todo Está volviendo A la normalidad Como te hablo Normalidad Es cuando yo te hacía 30, 40, 60 mil dólares Mensuales Muchas personas Ven a este ser Y piensan Que esto es simplemente Payacería No, 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 no No te equivoques No te equivoques Aquí hay Una vasta experiencia Y una masa encefálica Que hace dinero Para mí Y le hace mucho dinero A los demás ¿Ok? So en esa vamos ¿Ok? En esa vamos So estoy muy feliz Porque todo está fluyendo Como tiene que fluir No tengo que vender el templo ¿Ok? Y vamos bien Vamos bien Pero lo más importante Vamos bien Con una nueva experiencia Yo siempre le digo a Miguel No te preocupes Por lo que estás pasando Porque todo lo que tú estás pasando Lo necesitas para crecer O sea que hay otras personas Que pasan por situaciones Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? Ay, por... No, esa no es la actitud Esa no ayuda Esa no te... Esa te quita recursos internos La actitud es Todo lo que estoy pasando Es una experiencia Que necesito Para fluir Y crecer ¿Ok? Ok ¿Qué es lo que vendo? Yo vendo Bueno, número uno Yo monetizo las redes sociales Y segundo Vendo entrenamiento De cómo monetizar Las redes sociales Si hay algo que te interesa Te das la vuelta Por albinburgos.com En mi perfil Tú vas a encontrar El enlace ahí Dice albinburgos.com Esto es para personas Que les gustaría aprender A monetizar esto Las redes sociales TikTok, Facebook Instagram YouTube ¿Me explico? A eso es a lo que yo me dedico Y también me dedico A la mentoría privada Pero eso ya es otro nivel Eso ya para empresarios Que están más Sólidos en ingresos Que tienen You know Hardcore income Están haciendo fuerte nivel de ingresos Para poder costear El nivel mío de inversión Para mentoría privada Pero para la mayoría Yo tengo entrenamiento Como ese que se avecina Que se abre las puertas El lunes ¿Ok? Para la mayoría Tengo estos entrenamientos Costo efectivos Son buenos Buen precio Y buen entrenamiento ¿Ok? Es que yo amo Lo que yo hago Es que estaba pagadito Cada vez mi proceso Pero cada proceso Es wonderful ¿Ok? Tienes hijos humanos Mi amor Yo no paro Ni amajar De un árbol Yo no paro Ni amarrar Ni amarrando un árbol ¿Ok? ¿Ya? Pero tampoco He preñado a una mujer ¿Ok? Tampoco lo he hecho ¿Qué estudiaste Para ser un mentor? La vida mi amor La vida Los cantazos De la vida Yo me crié En la pobreza Financiera Mamá O papi El que hizo la pregunta No había el nombre Yo me crié En la pobreza Financiera Y yo he podido Tener cierto nivel De éxito Logrado tanto En la vida Que eso me cualifica Para ser mentor De los demás Ahora Si quiero ser doctor Tengo que ir a una escuela Para eso ¿Me explico? Claro Kevin Así pasa papi Así pasa Así es la vida Uno no se debe castigar Por las etapas Uno sube Uno baja Eso Eso no debe ser Importante Nunca debemos enfocarnos En lo que no es importante Lo importante Aprender Y levantarse Y seguir para adelante ¿Ok? Eso es todo Gracias Inés Por la flor Y M Por el corazoncito Te ha dado depresión Pink A mí me dio depresión En el 2014 En el 2014 Que me dio Yo me descontrolé Por un desorden De ansiedad Y estaba en la cocina Y me vino un pensamiento Bien feo Como de hacerme daño Y dije Este pensamiento Es raro Yo no soy persona De pensar en cosas Así como esas De intentar hacerme daño Y Regalé todo Yo regalé todo En mi apartamento Todo Todo Yo lo regalé todo Y me fui Me fui para Puerto Rico Para sanar Porque cuando yo Paso por etapas Así emocionales Tiendo a echar para atrás Perder contacto Con el mundo Especialmente Con las redes sociales Que tú estás recibiendo Muchos feedback De toda la gente Y busco siempre sanar Entonces eso fue lo que hice Pero fue una sola vez No recuerdo Quizás cuando más joven Pero yo no ¿Qué mi amor? Yo vivo Yo vivo con la vida Con la raja Bien Relajada Bien Relajada Bien Yo no me echo Una enzima Yo no me echo Una enzima Yo igual Me sentí tan mal En el 2023 Pero hoy siento Que volví con Exacto Eso es Kevin Paso Eso es todo Mi vida Eso es todo ¿Ok? Me agrada la manera Como plantea las soluciones De varias situaciones Claro Porque es que la vida Los problemas son fenomenales O sea La gente le tiene temor A tener problemas Ni que va Dar la bienvenida a todo Porque de todo tú aprendes Si lo ves del lado De aprendizaje Si lo ves del lado Del drama Y el sufrimiento Pues vas a ver El drama y sufrimiento Pero si lo ves del lado Del aprendizaje De que tú puedes aprender De la experiencia Que estás teniendo En este preciso momento La vida es bella De esa manera O sea Que si tú dices Ahora mismito Bueno ¿Qué pasa conmigo? O ¿Cómo yo sé Que esta es la experiencia? ¿Cómo yo sé Que esto que yo estoy pasando Ahora Es lo que necesito? Bueno Es bien fácil saberlo Porque lo estás teniendo Esa experiencia Que estás teniendo Ahora en tu vida Es la que necesitas tener Para crecer Claro Está la otra opción Que es Tirarte a llorar Y a sufrir Y a cagarte encima Y llorar Y patalear También igualmente Si es necesario Haga lo que tenga que hacer Pero para de sufrir ¿Me explico? Eso es a lo que me refiero Esa es mi forma De ver la vida ¿Ok? ¿Extrañas a Diana? No mi amor Porque yo sigo siendo Diana Ahora soy Alvin Vivo la vida Como Alvin Burgo Pero Diana soy yo Soy la misma persona O sea Diana no era un ente Separado de mí Eso fue lo que me Eso fue lo que me llevó a mí A caer La caída que tuve En las redes sociales Porque una vez yo De transiciones de Diana A Alvin Burgo Sentía que éramos Dos personas Y que yo no tenía que ser Ella Yo no tenía que hacer Las cosas que Diana Hacía No, 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 no Es la misma persona Nada cambió Nada cambió Estoy muy bien Teresa Sinvergüenza Te sigo en tu antitud Después me parece Una persona increíble Gracias Isaac Muchas gracias Saludos mi vida ¿Eh? Roberto Así es este Maravillosa Cuando uno ve la vida De esa manera Me explico Correcto Marina Gracias por la rosa Sinvergüenza Y Tai Tai Nairi Qué lindo ese nombre Hombre me encanta Ay me encanta Gracias Ruth Gracias Solimar Por la rosa Sinvergüenza ¿Eh? Y Birmania Gracias O sea ¿Tú sabes qué pasa? ¿Cómo usted lo puede explicar? Yo leí una vez Que decía El humano quiere paz Pero no suelta el drama Tú entiendes el poder de eso Eso es para analizarlo Con un vinito Con un pocón Sentarnos en una mesita Y tener una conversación Alrededor de esa simple palabra De que el humano Desea paz Pero no suelta el drama Pero no suelta el drama Que me muerde un implante A que me explota un implante El humano desea paz Pero no suelta el drama Pero no suelta el drama Oh my goodness My goodness Hace sentido ¿verdad? Y así es que vivimos los humanos ¿Entiendes? Entonces mi misión Conmigo No sé tú Porque yo vivo aquí Por mí Por Alvin Burgos Por este Este templo Que camina aquí en la tierra Mi objetivo es Vivir en paz Todo lo opuesto a paz Es drama Y como yo no quiero drama Y no me interesa el drama Y no estoy atado al drama Y no me gusta Y no lo mastico Principalmente Todas mis decisiones de la vida Se envasan A lo que me lleve A la paz mental That's it Todo lo opuesto Es drama No lo quiero Ni lo entretengo Y ni lo pienso ¿Ok? ¿Sabes cómo yo estoy? Amo Gracias por la rosa Mariana El chino está lo más bien Mi amor Claro Elio Que el drama enferma Correcto Giovanna Eso Lo dijiste Claro Luna Gracias por la rosa Oye Chico ¿Qué hora es? Que yo hablo Como Como un petardo En el culo ¿Qué hora es? Saludos Panther Gracias por la rosa Y Rafaela Oh my God It's going to be 10 o'clock already So I've been on a live For almost an hour Jesus Oh my God Time flies Honey Time flies Yeah Alice Marie Gracias por la rosa Tan chula Si Alice Yo soy bien Filósofo A mí me encanta Hablar de la filosofía Lo que pasa es que El tema del El tema del espiritual A la gente no le gusta No le gusta Cuando trato Lo hago Porque me sale del corazón No hay una No hay una intención Detrás de ella Simplemente compartir Cosas con la gente Lo que pasa es que A la gente le gusta el drama Como le gusta el drama Los temas de desarrollo Personal Y espiritualidad No le gustan Entonces Cuando hablo de eso Los números bajan Cuando hablo que me tiré A aquel tipo Que lo tenía virado Como un pellejo prepuso Que parecía Una tripecerro Que lo que le faltaba Era el arroz con sangre Para convertirlo en morcilla People love it People love it Entonces yo busco Como ese balance Entre el prepucio del tipo Y la espiritualidad Y le doy a la gente Tú me entiendes Un balance ahí Pero Si tú me dices A mí ¿Qué es el mejor tema Que tú puedes buscar Para vivir en paz Para lograr sueños Y metas y todo? Desarrollo personal Espiritualidad Negocio Finanza Las cosas que realmente Necesitamos Y después Los fines de semana Unos jancanqueas O de tiras Y se tiran cuatro pesos Y sigan dando ¿Me explico? Pero durante la semana Es bueno Buscar cosas Que te hagan crecer Porque eventualmente Vas a estirar la pata Pues mira Vivele en paz A lo que llega Llega tu momento Aquí en la tierra ¿Ok? O sea Si sabes que vas a morir Vamos a estirar la pata ¿Para qué sufrir? En el camino Anyway Me entró un Gandhi Yo me retiro Tengo sed Hoy le he dado duro El trabajo Estoy que mira No aguanto más Así que yo me retiro Besitos sinvergüenza Y recuerda Ah Antes de retirarme Si te interesa Aprender a monetizar La red Y hacer dinero Con las redes sociales Como lo hago yo Date la vuelta Por alvinburgos.com ¿Ok? Y te interesa Temas de desarrollo Personal y todo Tírate por ahí también Pero por ahí es Para aprender a hacer dinero Con las redes sociales Me retiro No aguanto más ¿Ok? Me voy a darle un bañito La gata mía sabe Hello Recuerda mi amor En esta corta vida Escúchalo bien Escúchame Escucha Pretención Para de sufrir condena Hello